A ver, rollo, sí, como te decía, los ponentes somos el doctor Bayron Caro y mi persona. Hoy le presentamos ya a la comisión del plan de desarrollo, la ponencia favorable al plan de desarrollo. La ponencia favorable es que no hay inconveniente de tipo legal, que cumple con los preceptos legales, la constitución política, el programa de gobierno de Fajardo y cumple todos los parámetros legales. Entonces se presentó a la comisión y en el día de hoy de una vez avanzamos con el primer debate del plan de desarrollo. ¿No hubo ninguna objeción a ninguna de las líneas estratégicas? A ver, sí han habido unas observaciones, Roger, pero van a quedar los anexos dentro del informe de comisión. Va a quedar que para el segundo debate se van a incluir unos anexos, que son las observaciones que se han venido haciendo por parte de los diputados y por parte de los señores alcaldes. Y ya el gobernador está en todo su derecho de acceder o no a algunas sugerencias respetuosas que hemos venido haciendo desde la Asamblea Departamental en un trabajo muy juicioso de toda la semana anterior, y esta semana. Y aspiramos ya a que el segundo debate, la semana entrante, pues ya tengamos un material con algunas observaciones para mejorar el plan de desarrollo. Y la directora de Planación está muy interesada también en acceder a algunas observaciones que hemos venido haciendo. Y lo mismo, parece ser que hay interés del gobierno departamental con todas las secretarías en acceder a algunas peticiones y algunas observaciones como venido haciendo. ¿Hubo alguna variación en el polémico tema de Antioquia sin Fronteras? Todavía ese tema no lo hemos tocado porque hoy estamos en la línea A4, que es una línea muy gruesa, que es de inclusión social, y yo espero que en esa línea se dé la discusión respetuosa como la hemos venido dando Roger en la Asamblea Departamental. ¿El próximo debate será el definitivo para aprobar el plan de desarrollo? El próximo debate es definitivo porque es donde se da toda la discusión general de todo el plan de desarrollo con todas sus líneas, Roger. ¿Cuándo será? Yo aspiro a que miércoles, jueves de la semana entrante estemos dando el segundo debate Roger.